¿Cuál es tu nombre? Judy ¿En qué retos has asignado, Judy? 20 libros ¿Me podrías decir tu pasaje inicial? 20 210.2 libros Hola, buenos días ¿Cuál es tu nombre? Judy Hernández ¿En qué retos has asignado, Judy? En el reto de 20 libros ¿Y qué te pareció el reto de las 10 semanas? De lo mejor ¿Me podrías decir cuál es tu pasaje final, Judy? 184.5 Hola, buenos días, Judy Hernández Muy buenos días ¿En qué retos has asignado? Estoy en el segundo reto de la medicina ¿Y qué te pareció este segundo reto? Me pareció muy bien, muy padre No pensé llegar tan lejos Y me ha ayudado bastante No solo en físico, sino en mente Y en cambio de vida en general Perfecto, sube la báscula 162.0 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!